Poderoso, discutamos sobre qué cosas facilitan que un hombre madure, crezca y llegue a ser todo lo que podría llegar a ser, y sobre qué cosas frenan ese buen desarrollo. Imagínate primero un joven que está rodeado de adultos que no lo inspiran, que no lo inspiran porque siempre están de malas, porque odian sus trabajos y su día a día, porque se la pasan escupiendo veneno y criticando al vecino, porque les cuesta trabajo dormir porque están estresados por dinero todo el tiempo, porque se desquitan de la vida comiendo con saña como cerdos y fumando y bebiendo, como si quisieran hacerse daño y vengarse de sí mismos. Este joven es un joven que está rodeado de adultos que lejos de inspirarlo, le dan un poco de lástima. Poderoso, ¿cuántas ganas crees que tendría este joven de madurar y convertirse en adulto? Quizá no muchas. Quizá haría lo que sea por seguir siendo chiquito. Quizá largaría sus estudios para evitar entrar a trabajar. Quizá evitaría adquirir compromisos serios con una mujer. Quizá haría lo que sea que esté en sus manos para evitar crecer. Y si lo piensas, ¿por qué no haría eso? La vida es difícil, es dura. Y si la recompensa que te espera por enfrentarte a ella es convertirte en un adulto miserable como los que lo rodean, ¿por qué rayos alguien en su sano juicio querría madurar? El psicólogo de psicólogos Jordan Peterson siempre usa el mito de Peter Pan como ejemplo. Es un buen ejemplo. Si recuerdas, Peter Pan vive nunca jamás y el adulto más competente ahí es el Capitán Garfio. Pero Peter Pan no lo admira, se burla de él, incluso le da lástima. Entonces, ¿no es sorprendente que no quiera crecer? ¿Por qué querría renunciar a ser Peter Pan para convertirse en alguien patético como el Capitán Garfio? Ahora, el problema es este. Peter Pan está orgulloso de ser rey de los niños perdidos en Nunca Jamás. Rey de los perdedores en un reino que no existe. Algo así como el engreído que es rey entre sus amigos en el reino de los videojuegos. Peter Pan deja ir a Wendy que es una mujer de verdad, que quiere hacer una vida de verdad con él, a cambio de seguir siendo el rey de los peleles en un reino que no existe. Y entonces tiene que conformarse con Campanita, una pequeña mujer maravillosa que siempre está a su disposición pero tampoco existe. Algo así como la pornografía para el rey de los videojuegos que se rehúsa a crecer. Poderoso ahora contrasta al primer joven con otro que tuviera un padre verdaderamente ejemplar. Que lo admire. Un padre que se ha admirado y respetado por su comunidad. Valiente, capaz de hacer cosas difíciles. Un padre que sostuviera responsabilidades pesadas e hiciera su trabajo con gusto y sin lloriquear. Que tuviera su familia y su casa y su jardín y todo lo que le rodea en orden. Que fuera como el roble fuerte al que puedes arrimarte por sombra. Que sus amigos busquen su consejo. Y que todo mundo se sienta seguro alrededor de él. Y que supiera disfrutar de una cerveza y una comida y de su familia y sus amigos. Y de las pequeñas cosas de la vida. Ahora imagínate el impacto psicológico que tendría. Que ese padre le dijera genuinamente a su hijo. Hijo, tú puedes llegar a ser más de lo que yo soy. Lo digo en serio. Tienes lo que se necesita. Creo en ti. Escucha, la vida es dura. Es tragedia tras tragedia. Está llena de sufrimiento. Quien te diga otra cosa quizá no ha vivido mucho. Las tragedias pasan todo el tiempo. Pero tú tienes lo que se necesita para hacerle frente a esta vida. Creo en ti. Sé que puedes hacerlo. Tienes mi apoyo para hacer lo que quieres hacer. Tú puedes hacer cosas difíciles. Y que además sus acciones reflejaran esa confianza. Que animara a su hijo a tomar responsabilidades y hacer cosas difíciles. En este caso sería probable que el hijo esté emocionado por convertirse en un adulto. Por revelar su potencial. Por convertirse en eso que podría llegar a ser. Tal vez querría madurar y enfrentarse a la vida voluntariamente. Escucha lo que voy a decir. La vida es difícil. Pero tu sufrimiento y esfuerzo se justifican cuando estás yendo a un lugar al que vale la pena ir. Cuando te estás convirtiendo en el héroe que verdaderamente puedes llegar a ser. Ahí es cuando la vida agarra significado. Mi ejemplo favorito es la película del Rey León. Mufasa es justo el tipo de padre que acabamos de describir. Quizá recuerdas cuando lleva a Simba a la gran roca y le muestra el reino y le dice hijo todo esto un día será tuyo. Y le explica todas las responsabilidades que eso implica. Porque son ellos quienes cuidan el balance de la vida. Y Simba está abrumado por la grandeza de su padre y anhela crecer y parecerse a él. Hasta canta una canción, ¿te acuerdas? Yo quisiera ya ser el rey. Le urge crecer colmillos y una melena y convertirse en todo lo que puede llegar a ser. Un buen padre provoca eso. Inspira a su hijo a querer enfrentarse voluntariamente a las dificultades de la vida y a tomar las responsabilidades y el lugar que le corresponde. Lo inspira a creer en él mismo y hacer lo que puede llegar a ser. Y eso también es lo que tú y yo deberíamos de estar haciendo. Esa es la forma correcta de existir. Intentar revelar tu potencial y ser lo que verdaderamente puedes llegar a ser. Ahí es cuando la vida agarra significado. Para madurar y crecer necesitas la visión de un futuro inspirador por el que valga la pena sacrificarte y creer que puedes hacerlo en la realidad. Tener un padre ejemplar que crea en ti pudo haber sido de gran ayuda, pero ya estás en edad de hacerte responsable de tu vida. Lo que te recomiendo es preguntarte si mi vida en cinco años pudiera ser exactamente como yo quisiera. ¿Cómo quisiera que fuera? Porque tal vez puedes lograrlo, siendo realista. ¿Por qué tipo de vida estarías dispuesto a sacrificar tu inmadurez? Por ejemplo, a mí en la parte profesional me gustaría parecerme al doctor Jordan Peterson. En la parte familiar me gustaría parecerme a uno de mis tíos. Y en mi lado masculino me gustaría parecerme a Tyler Jordan del club de la pelea. Tengo fotos de Jordan Peterson y de Tyler pegadas en mi cuarto. Son la imagen que me inspira. Bueno, esa es la primera parte. Construir la imagen de un futuro inspirador. Lo siguiente que necesitas es construir confianza en ti mismo. Creer que realmente puedes hacerlo. Y una forma muy efectiva de lograr eso es recolectando evidencia. Te pongo un ejemplo. En diciembre yo ya estaba 15 kilos arriba de mi peso. Ya empezaba a negociar si algún día iba a poder o no regresar a mi forma. Silenciosamente me estaba dando por vencido. Durante todo enero me propuse ser perfectamente disciplinado y bajé 9 kilos. Ese logro me sirvió de evidencia de lo que puedo lograr cuando me disciplino. Entonces me puse otra meta en febrero y otra en marzo. Y cada vez que cumplí una de mis metas, mi confianza en mí mismo se hacía más y más sólida. Me era más fácil creer que podía lograrlo. Convertirme en la persona que quiero llegar a ser. Oye, quiero volver a verte aquí la siguiente semana. Así que si no lo has hecho considera suscribirte. Y también revise el primer comentario de este video. Ahí puse un link afiliado con el que puedes descargar el audiolibro que quieras gratis a tu celular. Te veo en una semana.